Un país de tercer mundo es un país que no produce tecnología. El país que produce tecnología y exporta tecnología, ese es un país de primer mundo. México desarrollaba y exportaba tecnología a Estados Unidos y otros países. Además de ser el inventor del primer sistema de televisión a colores, es el precursor de la televisión en México. Su pasatiempo era filmar todo lo que hacía. No sabíamos exactamente quién era mi papá. Entonces, en esa época, se prestó a confusión. Es imagen que viaja por luz a los ojos del pueblo a través del aire. O entre más importante se es, se puede ser más sencillo. El sistema de televisión a color es un invento mexicano. Fue utilizado para mandar imágenes a color desde la luna. Es un instrumento de observación para el equipo de científicos que se encarga de armar el rompecabezas que envuelve los misterios de Júpiter. Era muy entrañable con su familia. Fue utilizado para mandar imágenes a color desde la luna.